Vamos a continuar con más música sabrosita esta noche Vamos a acordar un temita sabrosito Hoy enhorabuena Hoy este temita quiero dedicárselo Para un amigo Para un amigo nada más y nada menos Allá, allá en Puebla por supuesto Dice para Para José Production Dice para Pedro Jiménez Del grupo que nota por supuesto A mi compa Dani Dani Mix La Casa de la Buena Música A mi compa DJ Brandon Sonrix A la Evo Mix A Arlequín Y a Sebastián Pablo por supuesto Hoy en esta noche Damas y caballeros Quiero compartir este temita Ustedes escucharon la primera versión Del amor de la nena Ahora les traemos la segunda versión Gracias a mi compadrito José Production Y toda la gente que apoya A su amigo servidor Sonido Paranoico Así es que vamos a invitarlos a bailar Damas y caballeros Hoy es el numerito Que se llama Y se titula La segunda Del amor de mi nena Vamos a bailar A ver mi gente Vamos a invitarnos a bailar Este numerito Un temito de estreno Un temito de estreno Para todos ustedes Que lo bailen Y disfruten Para toda la gente bonita Que nos acompaña Para la gente de San Nicolás De los Ranchos Hoy enhorabuena Para la familia La familia Sanipa Sánchez Vamos a bailar Vamos a bailar esta noche Se llama La segunda versión Del amor de mi nena Vamos a bailar ¿Quién es Nueva York? Esta noche presenten las gentes De San Juan Esta noche presenten las gentes Esta noche presenten las gentes Esta noche presenten las gentes Al amigo Danny Mee Para toda la casa De la buena música Sí señor Al amigo DJ Brandon Sonrick A Evo Mee Al amigo Ernequil Hasta Guajapan de León Guajita en la Bella Sí señor Oye que sabor esta noche Hoy que estás conmigo Mi nena linda Quiero besar el cielo Y conservar tu amor Esta es la segunda Del amor de mi nena El amigo lo decide Y el decido Ay güey Cómo conservar tu risa Cómo conservar tu amor Quiero que seas feliz De esta vida Sigamos el camino Del amor Báilenle sabroso Báilenle sabroso Solo el tiempo lo decide Y el vecino nos junto ¿Cómo conservar tu risa? ¿Cómo conservar tu amor? Quiero que seas feliz de esta vida Sigamos el camino del amor ¿Cómo conservar tu risa? ¿Cómo conservar tu risa? ¡Todo mi gente de Puebla! Quiero que seas feliz de esta vida Sigamos el camino del amor Sonido Pantocho Hoy que estás conmigo en la linda Quiero besar el cielo Y conservar tu amor ¡Todo mi gente de Puebla! ¡Eso pa' que lo venden mi gente de Puebla! ¡Combia sabrosita esa noche! ¿Cómo conservar tu risa? ¿Cómo conservar tu amor? Quiero que seas feliz de esta vida Sigamos el camino del amor Cómo observar tu risa Cómo observar tu amor Quiero hablar de mi gente Salí con los ranchos, sí señor Sigamos el camino del amor Familia Alvarado Miquel de San Juan de Guzmanalco, sí señor Hoy nos acompañan De la organización Patinos de la Cumbia Allá en la Unión Americana ¡Quedo! Ya se va el temita Hasta ahí, hasta ahí quedó el temita Claro que sí, damas y caballeros Continuamos, continuamos con Mamos y Casabarrosita